Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Bueno, en primer lugar, preguntaréis qué hago con este micrófono tan antiguo, ¿no? La verdad es que es un micrófono muy antiguo, pero me gusta aprovechar todo lo que tengo y, no sé, mientras este funcione, yo sé que esto parezco un reportero de Barrio Sésamo, pero mientras funcione, pues tiraremos de él. La verdad es que es un buen micrófono, ya tiene muchos años, pero es un buen micrófono. A ver, siempre que entro al ordenador y veo el correo electrónico, pues la verdad es que tengo muchos mensajes de muchas personas que me escriben. También no puedo atenderlo a todos, la verdad, sinceramente, disculparme. Hago lo que puedo, lo intento, pero no es posible por cuestión de tiempo, como ya comprenderéis. Pero sí es verdad que muchas veces me encuentro en muchas cuestiones que las personas me preguntan, cuestiones relativamente sencillas y, pues, contesto todo lo que puedo. Aquellas preguntas que me parecen muy interesantes y que pueda servir a más gente, pues digo, ¿por qué no contestarlas aquí en el canal? Así que de eso va el vídeo de hoy, de contestarle al suscriptor José Antonio. Disculpadme, que lo voy a leer la pregunta aquí en la tablet. Me dice José Antonio, la pregunta que me plantea. Me dice, muy buena, Miguel Ángel, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Es posible conectar a la salida de un previo dos etapas de potencia? Quiero realizar un sistema vía amplificado y me surge esa duda. No sé si es posible conectar las entradas de dos etapas de potencia a la salida de un previo. Gracias de antemano, sigue así. Un saludo desde Valencia, José Antonio. A ver, pues vamos a responder a José Antonio. Sí, se puede conectar a la salida de un preamplificador dos etapas de potencia. De hecho, no va a pasar absolutamente nada. El objetivo de este vídeo no es explicar el por qué. Habría que meterse en la explicación del concepto de transferencia de máximo voltaje entre dos etapas de audio y hacer unas pocas de matemáticas, pero no es el objetivo de este vídeo, como ya he comentado. Y debido a las impedancias, a las altas impedancias que presentan las etapas de potencia en sus entradas y a la baja impedancia que presenta con respecto a la impedancia de entrada del amplificador que presenta la salida del previo, es posible conectar dos y más etapas, cuidado que tenemos un límite, a la salida de un previo. Es decir, si tienes dos etapas de potencia, José Antonio, conéctala sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de problema a la salida de un preamplificador, que no va a pasar absolutamente nada. No vas a degradar la señal, no vas a cargar la salida del preamplificador, no le van a pasar nada a las dos etapas, absolutamente nada. Así que la respuesta es sí. De hecho, quiero también enseñaros estos previos que estáis viendo aquí. Bueno, esta es la trasera del Yamaha C1, que ya hice un vídeo, os lo dejo por ahí por la tarjeta. Y este se viene ya en el canal, que esto es una joyita, la verdad, el Sony este es maravilloso. Estoy grabando el interior y un vídeo sobre él, ya lo veréis próximamente. Bueno, pues estas dos joyas, una de Yamaha y otra de Sony, tienen salidas para varias etapas de potencia, pero si tú lo miras por dentro o si tú miras el esquema electrónico, te das cuenta de que las salidas están puenteadas. Es decir, hay un puente, una unión entre las dos salidas. Tienen salida para dos etapas de potencia, pero están puenteadas. La salida del previo del circuito preamplificador, efectivamente, es una salida estéreo, pero ponen dos conectores y van puenteados de uno al otro. Así que aquí está la prueba de que se puede perfectamente conectar dos etapas de potencia a la salida de un preamplificador. ¿Qué ocurre si el preamplificador vuestro no tiene dos salidas como tienen estos preamplificadores? Pues no pasa nada. Me recojo dos adaptadores como los que tengo en la mano, ahora lo enseñaré un poco más de cerca, que por un extremo tiene RCA macho, por el otro extremo RCA, dos RCA hembras. Los compro dos, uno para cada canal, los conecto a la salida del preamplificador y por la parte trasera ya puedo conectar los cables que van para las dos etapas. Sabéis los conectores que os digo, ¿no? Os los enseño de más cerca para que lo veáis. A ver si consigo que la cámara enfoque, porque esta cámara me tiene loco con el enfoque, o mejor dicho, yo no sé utilizarla, un segundo, veis el conector, ¿no? Este tipo de conector. Bueno, pues cualquier preamplificador que solamente tenga una salida para una tapa, pues con dos piezas como esta, podría conectar dos etapas. Evidentemente, bueno, pues el conector lo hay de menos calidad y de más calidad. Esto que tengo yo aquí no son de mucha calidad, pero bueno, los hay metálicos y de mejor calidad. Así que, puedes conectarlo sin problema. Bueno, pues entonces doy por terminada esta pregunta. Aquellas preguntas que veis interesantes, pues haré un pequeño vídeo como este. Y ya os adelanto que ya mismo veréis en el canal un vídeo sobre esta joya. Ahora os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para ponerlo en los dientes largos. Que es una auténtica maravilla. Y el vúmetro o el indicador de nivel de pico que implementa fue otra de las grandes innovaciones de Sony en aquella época. Al igual que la fuente conmutada en el amplificador integrado que vimos hace poco en el canal. Sony, por aquello entonces, era de las empresas que más innovaba y más implementaba en sus productos esas innovaciones de la época o una de ellas. Pues nada, muchas gracias y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, cuidaros y hasta la próxima. Aquí estoy viendo la parte trasera del Sony y veis que efectivamente lleva salida para dos etapas de potencia. Pero bueno, en su interior están puentadas exactamente igual que aquí. Si vuestro preamplificador solamente tiene una salida, por ejemplo esa, pues haciendo esto y esto ya podéis conectar dos etapas de potencia. Eso que estáis viendo ahí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Gracias. 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 Gracias.